Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una reseña de un producto para el cuidado del cabello que es de la marca de Nekane. Es este termoprotector para cuando te planchas o cuando te rizas el cabello y bueno, o simplemente cuando te lo peinas, ¿no? Con la plancha, la tenaza, la secadora, todo esto, chicas. Entonces, bueno, déjenme decirles de entrada que es un producto pues bastante, bastante económico. Ahorita yo todavía no les voy a dar como mi veredicto y hasta el final del video. Es un producto que ya llevo bastante tiempo con él, pero lo he utilizado como dos o tres veces por la onda de que se le rompió su dispensador. Ahora, este día la verdad es que lo voy a poner aquí. Bueno, ya puse un poquito aquí, ya apliqué en todo el cabello, la verdad. Para hacer que un poquito más rápido, este... que se seque más rápido, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer un poquito de lo que nos dice el producto. Dice que... Planchado Express, termoprotector, compantenol, colágeno, té verde y proteínas de seda. Ayúdala hacia el cabello más rápido. Promueve el cabello... Promueve... Protege el cabello del calor. Y bueno, algo de lo que nos promete es que nos va a dejar el cabello brillante, suave, sedoso y pues sin residuos grasosos. Entonces, bueno, yo ya apliqué. La verdad, chicas, es que yo ya apliqué en mi cabello. Por todo el cabello, la verdad. Más como que en las puntas, de medios a puntas, ya fue donde lo apliqué. Vean, mi cabello está, pues... Ahorita nada sano, diría yo. Porque me he decorado el cabello, porque me lo pinté y pues... Vean. Entonces, bueno, ahorita lo traía enredado, chicas. Y déjenme decirles que cuando me lo apliqué... Así que... Se me... Como que se me desenredó un poquito. Y lo siento suave al tacto. Ok. Entonces, bueno. Voy a dejar que se seque y regreso. Ok. Ya que se seque un poquito, porque la verdad es que al momento de ponértelo, pues sí se... Sí se humedece tu cabello. Bueno, entonces voy a comenzar a plancharlo. Ok. Así es como... Ahora... Es que ya tiene rato sin haberlo usado. Sin haberlo utilizado de nuevo. Vean esto. Para... Como está mi cabello, la verdad, chicas, es que... Está bastante suavecito, eh. O sea, mi cabello ahorita está hecho un caos. Un caos. Perdón. Porque, bueno, mi cabello ahorita la verdad es que ha pasado por... De coloraciones, tintes... No saben cómo me cuesta plancharme el cabello. Hay, chicas, que yo veo que súper pro ellas solitas se planchan el cabello y yo... Me cuesta mucho trabajo. Bueno, vean. Tiene como un ligerito brillo. Ahí está. Voy a planchármelo todo y regreso. Y, pues, bueno, así es como quedó mi cabello. Así es como quedó. La verdad, chicas, es que... Sí me fue fácil al momento de plancharlo. Y, pues, bueno, yo lo que les puedo decir es que al momento de plancharlo sí me fue bastante fácil. Ok. Este... Como pueden notar... Déjenme acercar un poquito más. Sí... Como que... Vean. Vean el brillo. Les voy a repetir. Últimamente mi cabello sí... Como que... Le falta brillo por todo lo que ha pasado de coloraciones y todo. Entonces, vean. Dejó un ligero brillo en mi cabello. Lo dejó bastante suave. O sea, ven esto. Lo dejó bastante suave. Bastante sedoso. Con movimiento. Nada... Como... Tieso. Vaya, nada tieso. Vean esto. Vean esto. Vean esto. A mí me gusta mucho cuando un protector para el cabello, cuando me lo plancho, me deja así el cabello. Con movimiento, con brillo, nada tieso. Me gusta mucho. Sale. Entonces, bueno, este protector me costó menos de 80 pesos. Menos de 80 pesos. Sé que en el centro de la Ciudad de México está como mucho más económico. Casi 60 pesos por algo así. Entonces, bueno. Por aquí les voy a poner una foto de la parte de atrás para que ustedes vean cómo se ve. Déjenme paro. Ustedes pueden notar las puntitas. Déjenme acomodo un poquito esto. Y ustedes pueden notar ahí las puntas. Ok. Me paré para que ustedes notaran el movimiento. Las puntas. Vean esto. O sea, me gusta mucho cómo quedó mi cabello, chicas. Es un producto bueno, bonito y muy, muy barato. Y pues, bueno. Ahora sí, por mi parte ha sido todo, chicas. Yo espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, por favor, no se vean sin regalarme una manita arriba. Si son nuevas o nuevos, no se vean sin suscribirse. Y pues, nos estamos viendo en un siguiente videíto. Bye. Bye.